Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Le doy la más cordial bienvenida a esta versión ya número 12 de nuestros tradicionales webinars. En esta oportunidad nuevamente lo hacemos de la mano del diario financiero que además de prestarnos a su directora Marie Levers como moderadora nos ha facilitado su plataforma DF Live para lograr más alcance. En Frontal Trust estamos convencidos de que la actividad económica realizada con buenos recursos profesionales, es decir gente, en un ambiente de libertad de emprendimiento, transparencia, ética, son la esencia del progreso y mayor bienestar para todos. Nuestra razón de ser como empresa es la realización de proyectos de inversión que tengan un retorno adecuado para nuestros inversionistas y muchos de los cuales nos acompañan hoy. Están pasando tantas cosas en Chile y el mundo que nos pareció importante abrir espacios de comunicación a académicos e investigadores expertos que nos provean de herramientas que nos ayuden a tener una mejor comprensión y lectura sobre los distintos fenómenos políticos que estamos viviendo. Muchos de los que creemos que Chile ha avanzado por un camino de desarrollo y crecimiento en general correcto en las últimas décadas, tenemos más preguntas que tienen respuestas sobre lo que en verdad mueve a quienes hoy protagonizan el rechazo a todo lo establecido. Los panelistas invitados en esta ocasión tienen características muy atractivas en sus campos profesionales. Estoy seguro que de sus veredas nos darán luces y puntos de vista que quizás hoy no lo vemos y que nos ayudarán a comprender mejor este momento político tan particular. Loreto Cox tiene interesantes hipótesis y conclusiones sobre cuándo la desigualdad es significativa según ingresos, cuándo es aceptable y cuándo no. Y ella tiene otras tesis que nos muestran que a medida que aumenta la cobertura de celulares, eso está totalmente relacionado con mayor impopularidad de los gobiernos, sea cual sea su color político. Esto nos augura situaciones de inestabilidad política algo permanente hacia adelante. Y por otro lado, Juan Pablo Luna, a quien tuve la oportunidad de conocer hace poco y de leer su libro en vez del optimismo, tiene una visión particular para describir la crisis del sistema político y de quien destaco además la virtud de contar con un trabajo de campo significativo directamente en territorio con levantamiento de información concreta obtenida vía encuestas e información dura. Es un cientista político particular. Tengo la esperanza que ambos panelistas nos van a iluminar mucho hoy. Para eso, y no alargarme más, los dejo con Marily Luers, directora del Diario Financiero y DF Más, quien nos presentará el panel que nos acompaña hoy y moderará esta conversación que espero sea de gran utilidad para todos ustedes. Buenos días, Marily, y bienvenida. Hola, Andrés, muchas gracias a ti, a todo el equipo de Frontal y al equipo DF que está detrás de esta transmisión. Gracias también a Loreto y a Juan Pablo por la conversación que vamos a tener esta mañana. Me sumo a las palabras de Andrés en el sentido de que el objetivo hoy, y con eso nos podríamos dar por satisfechos los que hemos estado coordinando esto, es sumarle capas a una serie de hipótesis o explicaciones que hemos empezado a desarrollar todo con respecto a lo que está pasando en Chile. Creo que el momento de hacerlo esta semana es clave porque ya hemos empezado a ver funcionar la convención constituyente, estamos a puertas de una nueva consulta ciudadana, vienen elecciones a fin de año, por lo tanto es el momento de reclantearse si aquellos ejes, derecha, izquierda, centro, votante comprometido, votante no comprometido, siguen siendo válidas. Así que la modalidad de día va a ser la siguiente y se las propongo. Lo primero es Loreto y Juan Pablo nos van a hacer una exposición de unos 10 minutos, dándonos en el fondo su enfoque, sus miradas, algunos datos, y luego vamos a abrir un panel de preguntas. Estas preguntas las voy a moderar yo, pero la idea es que vengan de todos ustedes. Ahí tenemos varios mecanismos. Ya me han llegado cuatro, así que les digo que estamos avanzados, pero los que se inscribieron para el seminario pueden usar la alternativa Q&A que está dentro de sus pantallas para mandarme preguntas. También aquellos que no están, que están conectados por la página del Diario Financiero y todas las plataformas de redes sociales, pueden mandarnos con el hashtag evento o encuentro FrontalDF sus preguntas y el equipo que está detrás de esto me las hará al llegar. Les digo que mientras más preguntas tengamos, probablemente este encuentro va a ser más beneficioso para todos. Así que te doy el pase, Loreto, con tus 10 minutos yo te voy a avisar cuando estés pasada de tiempo. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Frontal Trust por esta invitación y también al Diario Financiero. Y la pregunta que nos convoca hoy es ¿qué está pasando en Chile? Yo quiero partir diciendo que no creo que exista una respuesta única ni menos definitiva. Cuando llegó el 18 de octubre a Chile, yo creo que todavía no terminábamos de entender bien lo que había ocurrido luego de las protestas del 2011. Estas protestas que fueron muy fuertes, luego un gobierno toma sus banderas, al poco andar pierde el apoyo a la ciudadanía y le termina entregando el poder de vuelta a Piñera. O sea, yo creo que ni siquiera ese proceso lo habíamos terminado de entender correctamente. Así que ahora nos quedan muchos años de interpretar y reinterpretar los procesos que estamos viviendo ahora, que son de una magnitud mucho mayor. Pero sí creo que hay algunos fenómenos de largo aliento y que van más allá de Chile. Vivimos en un mundo globalizado y de alguna forma compartimos el destino con el resto del mundo y que nos sirven para enmarcar nuestra crisis. Y quiero partir hablando de la desconfianza y de su contexto. Desde mi punto de vista, uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy día es que no hay confianza en las instituciones. El desplome de la confianza fue ocurriendo un lapso relativamente corto, o sea, más o menos entre el año 2015 y el año 2019 cayó la confianza en todas las instituciones, en particular en las instituciones políticas, y la verdad es que las instituciones difícilmente pueden funcionar si nadie confía en ellas. ¿Y qué hay detrás de esto? Obviamente están los escándalos que todos conocemos, escándalos de financiamiento de la política, la crisis de la iglesia, la corrupción en carabineros, las fuerzas armadas, fueron una serie de batatazos que llegaron a nuestra sociedad. Pero también hay algo propio de nuestros tiempos. Nosotros estamos inmersos en un proceso de individualización creciente, de la mano de un desarrollo económico que ha llegado muy rápido y que ha reforzado la autonomía individual. Las personas ya no están dispuestas a aceptar que otros dirijan sus proyectos de vida, sus visiones de mundo, y van a evaluar a las instituciones en la medida que no se opongan a lo que ellos quieren o ellos piensan, y solo en los ámbitos que les parezcan. O sea, es un ciudadano mucho más crítico y menos leal. Y esto es obviamente parte de un proceso más largo, lo que les estoy mostrando acá, el porcentaje de personas en Chile que se identifican con algún partido, y hay pocas cosas que caen tanto en un lapso de 30 años de una manera tan constante y persistente. Si se fijan, a principios de los 90, alrededor de un 80% de la población se identificaba con algún partido, eso hoy día es del orden del 15% de la población. Ese es un cambio radical en el escenario político. Y acá obviamente influyen características del sistema político chileno, el sistema binominal, que era un sistema que introducía poca competencia en la política, falta de conexión de los partidos, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar de lado que esto no ocurre solo en Chile. Esto de alguna forma es un fenómeno compartido en muchos lugares, y estos son los mismos datos para otros países en series un poco más largas, esto muestro datos de Estados Unidos y de otros países de Europa, y si bien no están en la misma escala que en Chile, el caso de Chile es una caída mucho más abrupta, son caídas muy importantes en la identificación política también en estos otros países. Y de nuevo, aquí esto se enmarca en esta individualización creciente, personas autónomas que quieren decidir, y que de alguna forma, ¿por qué le van a hacer caso a lo que dicta un partido si pueden tomar lo que les gusta de aquí y de allá y evaluar a cada candidato individualmente? Y más aún, si estas instituciones fallan, por ejemplo, hay algún episodio de corrupción, ¿por qué se van a mantener creyéndoles? Entonces, este es un fenómeno muy profundo. Y al mismo tiempo es algo que no ocurre solo en política, estos son datos de identificación con la religión católica en Chile, de nuevo no son tan abruptos como los de identificación con la política, pero si se fijan la tendencia es la misma, aquí el lapso es un poco más corto, pero hay de nuevo este desapego de la religión, de identificación con la religión católica, y al mismo tiempo dos tercios de las personas que creen, afirman, que tienen su propia forma de conectarse con Dios sin iglesias ni servicios religiosos. Es decir, las personas se comunican directamente con Dios sin mediar una iglesia, se comunican con la política sin necesidad de mediar los partidos políticos. Estas cosas de las que estoy hablando se observan también en el resto del mundo, pero hay más. La última década es una década de mucha inestabilidad en todo el mundo, lo que les estoy mostrando es la prevalencia de episodios de disturbios sociales en los países del mundo, y si se fijan hasta antes del año 2010, esto era más o menos estable, alrededor de un tercio de los países enfrentaban este tipo de episodios, y luego del año 2010 esto explota, crece muchísimo. Esto se observa tanto en países democráticos como no tan democráticos, y para todos los niveles de desarrollo económico. Al mismo tiempo, si uno mira encuestas de opinión, están los datos de World Value Service, que tiene esta pregunta que es bien interesante, que le pregunta a las personas en muchos países del mundo si creen que la sociedad debe cambiar radicalmente, si debe cambiar gradualmente, o si más bien no debe cambiar. Y lo que les estoy mostrando es el porcentaje de la población que cree que la sociedad debe cambiar radicalmente para una selección de países. Y si se fijan, en prácticamente todos los países, el número de personas que cree que la sociedad debe cambiar radicalmente, crece enormemente en el último periodo. Sigue siendo minoritario, pero crece enormemente. El caso de Chile es la línea roja gruesa, que si se fijan, más o menos se duplica entre estas dos últimas mediciones. Y aquí de nuevo, ¿qué hay detrás de esto? Hay una serie de fenómenos que están influyendo, hay un cambio tecnológico que amenaza los trabajos menos calificados, que tiende a concentrar las ganancias en los más ricos. Y a la vez hay niveles de crecimiento económico más bajo, que implican que las posibilidades de mejorar las perspectivas económicas se transforman un poco más en un juego de suma cero. Ya no es como que todos crecemos y todos podemos estar mejor, sino que yo para mejorar necesito que alguien empeore, si es que no estamos creciendo como un todo. Pero hay un fenómeno que es muy importante, ya lo adelantaba Andrés, y que de alguna forma coincide muy bien con esta forma discontinua del cambio. Si se fijan, era muy estable hasta el 2010 y luego explota, y eso coincide justamente con la masificación de las redes sociales. Las redes sociales, de alguna forma, permiten flujos de información nunca antes vistos. Las masas, la población general en general, no tiene mucho interés en la política, esto se observa en Chile y en prácticamente todo el mundo. Y como no se interesa mucho, en general no se informa mucho. Y ahora tiene un aparato que lo acompaña todo el día, que le entrega algo de información. Y debido a la naturaleza humana, la información tiende a ser negativa. Muchas veces llega con estos mensajes simples, quizás demasiado simples, a veces hasta falso, y entonces estamos bombardeando a las personas con información negativa de las personas respecto de quienes ostentan el poder, y eso tiene su efecto. Y lo que les muestro acá es una imagen de este estudio, que estudia cómo al crecer el 3G, que fue la primera tecnología que permitió que las personas estuvieran conectadas con sus celulares a través de las redes sociales permanentemente, cae la evaluación de los gobiernos en el mundo. A medida que crece el 3G, cae la evaluación de los gobiernos. Y esto tiene efectos electorales. Esto se traduce en menos apoyo a los gobiernos incumbentes en las urnas y en más apoyo a gobiernos populistas o de corte anti-establishment. Las redes sociales también tienen un efecto sobre las protestas, reducen enormemente el costo de coordinación, es mucho más fácil coordinar una protesta con redes sociales, le da voz a personas que antes no las tenían, que pueden manifestar su descontento, pueden coordinarse más fácilmente, y esto de nuevo es de otro estudio que muestra que a medida que Facebook se fue lanzando en nuevos idiomas, las protestas aumentaron ahí fuertemente. Y un último punto que quiero decir respecto de las tendencias mundiales es que hay en el mundo, estos son datos de Europa, un debilitamiento muy fuerte de la centroizquierda, de los partidos socialdemócratas. Si se fijan, a fines de los 90 los partidos socialdemócratas llegaron más o menos a un pic y después no han hecho más que bajar. No deja de ser notable que el año 2017 el Partido Socialista francés, nada más y nada menos, se vio obligado a vender su histórica sede en París. Detrás de esto obviamente podría haber algo de efecto de las redes sociales, estos partidos son o han sido incumbentes recientes y por lo tanto pueden estar afectados por esto que les decía de las redes sociales. Puede tener que ver con que hay menos trabajadores industriales, con que han adoptado políticas identitarias que no siempre tienen apoyo ciudadano, pero independiente de cuáles son las razones detrás de ello, no es raro que esto haya llegado a Chile. Nosotros estamos expuestos a las noticias del mundo, tenemos hordas de jóvenes que estudian en Europa, entonces no es raro que esto haya contagiado a la concertación. Y cuando se debilitan las fuerzas de centroizquierda, de alguna forma se pierde una fuerza moderadora en la política. Ahora, por supuesto, ninguna de estas tendencias mundiales prendería en Chile si no tuviéramos un terreno fértil para ello, y yo creo que este es el caso en Chile por varios motivos, y hoy día quiero destacar principalmente uno. Estamos, Loreto, más o menos en el tiempo. Perfecto. Tenemos niveles de desigualdad muy altos, en el margen han caído, pero siguen siendo muy altos, y niveles de redistribución muy bajos, lo que les estoy mostrando acá son los datos de la OSD, y las barritas muestran el índice de Gini, que es la forma tradicional de medir la desigualdad antes de impuestos y transferencias, y la flechita muestra el efecto que hace sobre la desigualdad las políticas redistributivas. Y si se fijan, cuando miramos el Gini antes de impuestos y transferencias, hay muchos países que están más o menos en nuestro nivel de desigualdad, pero ninguno de ellos redistribuye tan poco. Nosotros redistribuimos realmente poco, y eso nos deja en un nivel final de desigualdad muchísimo más alto que todo el resto de la OSD. Esto no es nada nuevo, esto ha sido así desde hace tiempo, entonces la pregunta es ¿por qué ahora? Y yo creo que una vez que se extiende la desconfianza de forma tan radical, se extiende este manto de duda, y se mira con ojos de desconfianza, y estos niveles de desigualdad ya no son tolerantes. Y con esto termino, en esta línea quiero terminar mostrándoles estos datos, que nos muestran que hay desigualdades y desigualdades, y aquí me baso en esta pregunta de la encuesta del CEP, que le pregunta a las personas, ¿cuánto les enoja cuando piensan estas personas que ganan mucho, mucho más que el promedio de los chilenos? Le estoy mostrando el porcentaje de personas que está extremadamente enojado, y si se fijan, una persona que inventó algo muy valorado por la gente, o un doctor o médico, no producen enojo, o sea, aquí probablemente hay una idea de mérito, de aporte a la sociedad, el mejor futbolista un poquito más, una persona que vive en una familia rica un poquito más, y el gerente de una gran empresa ya enoja a más o menos un tercio de la población, quizás se le asocia con abusos, y el ministro del gobierno chileno, ¿para qué decir? Este representa a un político, da lo mismo que sea un ministro, enoja ya a más del 60% de la población, quizás porque se le asocia a corrupción. Y lo interesante es que la gente distingue, no todas las desigualdades son iguales, y cuando hay una percepción de que el origen de la riqueza de esta desigualdad es ilegítimo, quizás porque no hay suficiente mérito, porque hay abusos o corrupción, eso es lo que produce enojo. Y en suma, esta mezcla de alta desigualdad con desconfianza produce mucho enojo, y yo creo que eso está en el corazón de la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Ahora pasamos a Juan Pablo. Tengo ya más o menos un grupo grande de preguntas hacia ti, Loreto. Ahora empezamos con Juan Pablo y nos vamos a la ronda. Te aviso los diez minutos, Juan Pablo. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a Junta al Traste y al Diario Financiero. ¿Qué está pasando en Chile? Yo, para responder a esta pregunta, digamos, lo primero, y esto tiene relación con lo que acaba de presentar Loreto, es que Chile no está solo. Hay una crisis de las democracias liberales en el mundo que tiene que ver con mucho de esto que planteó Loreto y que aterriza en Chile, digamos, en estos años. A mí lo que me gustaría argumentar como complemento es que Chile tiene entre manos un cóctel complicado. Es parte de una crisis global de la institucionalidad de la democracia liberal, pero el país tiene entre manos una crisis más amplia que la de la democracia liberal. Haciendo abstracción de los efectos que va a tener el COVID-19, que ya está teniendo el COVID-19, esa crisis en Chile tiene tres componentes de los cuales a mí me gustaría hablar brevemente. ¿Por qué me parece importante poner esto sobre la mesa? Porque usualmente estamos enfocados y discutimos mucho de la crisis política y le pedimos a la política y a los políticos que solucionen los problemas del país cuando yo creo que los otros dos componentes de la crisis, que no son meramente políticos, aunque operan sobre la crisis de la política, dejan con muy poco juego al sistema político y por tanto, digamos, estamos esperando soluciones y demandando soluciones de la política que el sistema político hoy no puede generar por sí mismo. Más allá, en el mismo sentido, no es dable esperar que la crisis que hoy tiene Chile se solucione por las mismas razones, a corto plazo, a partir del ciclo electoral o a partir de solamente el proceso constitucional. Más allá de esto, yo estoy más optimista que hace tres años y al final de la presentación voy a argumentar por qué. ¿Cuáles son los tres componentes? El primer componente tiene que ver con el modelo. Tenemos un modelo de crecimiento y un modelo económico y social que no solo genera desigualdades, que genera vulnerabilidad, pero sino que también tiene topes estructurales bastante claros. Es un modelo que sigue estando muy atado a primarios. La economía chilena está indexada al cobre hace años y el crecimiento de la economía chilena está indexado al cobre. Es un modelo que tiene problemas de sustentabilidad. Estamos al límite de la capacidad de carga de los ecosistemas. Esto está generando al mismo tiempo, a nivel territorial conflictos medioambientales y conflictos sociales y políticos en las comunidades y lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. Más allá de los nuevos unicornios, es claro que también tenemos un sistema de innovación y una productividad que también está topando con límites estructurales. Y sobre esto tenemos lo que Turchin, un dinamista de poblaciones, denomina un proceso de sobreproducción de élites durante los últimos 20 años. ¿Qué es esta sobreproducción de élites? Tiene que ver con la apuesta que muchos jóvenes hicieron hace 10, 15, 20 años y muchas familias de clase media, clase media baja, sectores populares, que apostaron al logro educativo, apostaron a la educación como canal de movilidad social y que hoy en esta economía y en esta sociedad no encuentran trabajos que les permitan pagar sus deudas. Parte de la rabia, parte de esta nueva generación que hoy se moviliza políticamente tiene que ver con sectores que apostaron fuertemente al modelo, apostaron fuertemente a la capacidad de movilidad social ascendente vía educación y hoy se encuentran frustrados y endeudados porque la economía no provee y no satisface esa demanda que se generó en el mundo. Y al mismo tiempo muchas veces topan con sistemas de asignación de puestos en las élites a nivel gerencial, a nivel empresarial, a nivel de los sectores altos de empleo donde los puestos se asignan muchas veces en función de redes de élite y lo que se percibe desde estos sectores como redes de élites y de privilegio que reproducen una sociedad donde el mérito pesa poco. El segundo componente tiene que ver con la fragilidad del Estado chileno. Ricardo Lagos usaba decir en Chile las instituciones funcionan y en términos comparados en América Latina Chile tiene un Estado eficiente que funciona bien que es menos patrimonialista que otros Estados en América Latina. Pero es un Estado cuya capacidad es funcional y territorialmente muy despareja. Hay algunos aspectos, algunos ámbitos donde el Estado funciona bien, hay territorios donde el Estado funciona bien y hay territorios donde el Estado ha estado ausente y ha estado ausente durante mucho tiempo o ha estado presente pero abusando de comunidades locales. Cuando uno habla con comunidades locales muchas veces la crítica es no a las empresas necesariamente sino al Estado y al maltrato por parte del Estado. Desde la elite muchas veces nosotros vemos el conflicto como un conflicto entre Estado y mercado más Estado o más mercado y cuando habla uno con sectores populares muchas veces uno de los principales victimarios es el Estado y la institucionalidad estatal y de ahí vienen las desigualdades de trato de ahí viene también el desencanto con la política que no hace que el Estado funcione mejor para las comunidades. Otros aspectos de debilidad del Estado piensen por ejemplo en los problemas que tenemos para hacer trazabilidad en COVID un Estado fuerte como el chileno debiera tener mucho mejor y debiera haber montado mucho mejor la trazabilidad de lo que lo ha hecho. y al mismo tiempo tenemos un Estado que está crecientemente desafiado en el ámbito territorial por fenómenos de crimen organizado por fenómenos de informalidad que de alguna manera desbordan y desafían y muchas veces corrompen a los agentes estatales. al mismo tiempo y asociado a esa corrupción también tenemos fuerzas de orden crecientemente ilegítimas en el territorio y fuerzas de orden que son significativamente resistidas por comunidades porque lo que la gente ve en esas comunidades es el abuso por parte del Estado encarnado en en la represión y en la corrupción de las fuerzas policiales. El tercer componente tenemos una crisis de modelo una crisis de Estado el tercer componente es la crisis de la política es más parecido a lo que pasa en otros lados como argumentaba Loreto yo diría que ¿por qué explota de forma más radical en Chile? y creo que hay una implosión mayor en el caso de Chile Chile por ejemplo tiene a nivel mundial más eventos de protesta en el 2006 en el 2011 en el 2018 en el 2019 hay un ciclo largo de protestas contra el sistema que no se ve digamos tan significativamente en otros casos ¿por qué implota la política tan fuertemente y tan significativamente en Chile? porque estuvo muchos años congelada y desconectada de la sociedad y de alguna manera los amarres institucionales le permitieron de alguna manera sobrevivir a elencos políticos y a élites políticas que estaban siendo vistas desde hace mucho tiempo como ilegítimas por parte de la ciudadanía estamos Juan Pablo del tiempo sí tengo me queda un minuto ¿verdad? ¿qué es lo que se ve desde la sociedad y cómo se proyecta esto desde la sociedad hacia el sistema básicamente lo que lo que vemos cuando hablamos con comunidades y a nivel territorial es que se cristaliza una idea de una coalición de abusadores ¿sí? donde están los empresarios los políticos la élite ¿sí? que son percibidos como quienes reproducen el privilegio su privilegio en contra de una sociedad que está hace mucho tiempo siendo siendo abusada ante esto y ante la demanda digamos que irrumpe socialmente las élites se polarizan y se polarizan de una manera bastante poco sustantiva ¿no? entonces lo que lo que se ve desde la sociedad es una una élite polarizando y tratando de empatizar a ciegas con una una demanda ciudadana que no entienden mientras que cuando uno mira la sociedad ve bastante menos polarización y bastante menos radicalización pero lo que sí hay muy fuertemente es una impugnación a a la clase dirigente ¿por qué estoy más optimista que hace tres años y termino con esto Marily? cuando uno hacía terreno hace desde hace quince veinte años en Chile lo que encontraba era muchísimo descontento y rabia sin canalización a nivel territorial a nivel local esto que irrumpe hoy estaba presente hace quince años y al mismo tiempo uno lo que veía cuando hablaba con actores del sistema tradicional era una elite winner que no cachaba en dónde estaba parado y el sistema era como una lechuga hidropónica donde estaba arriba la lechuga pero no había raíces estaban en el agua ¿por qué estoy optimista? porque me parece que esa élite hoy aunque está arrinconada aunque todavía no termina de entender lo que está pasando y eso es lógico y razonable ha comenzado a entender que el país y los mercados para que los mercados funcionen se requiere de un nuevo pacto social que gane institucionalización y que gane legitimidad en el tiempo y eso me parece positivo y me parece que abre puertas para volver a crecer y volver a generar mayor cohesión social en los años que vienen aunque el proceso va a ser difícil obviamente muchas gracias Juan Pablo tenemos hartos conceptos interesantes y muchas preguntas me gustaría partir por un tema que los dos tocaron y que creo que además si empalmamos con la última parte de tu presentación Juan Pablo esta idea de una elite polarizada que de alguna manera no está presente en la sociedad general sin 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 embargo hay una sociedad enojada eso es un poco lo que tú nos planteas y esta sociedad no encuentra en esta elite una canalización y la había encontrado sí en otros elementos y el que tienen optimista por ejemplo la convención la pregunta de Guillermo Larrañaga que nos hace es ¿tú crees que efectivamente la convención los primeras señales que ha dado te convence a ti que podrá ser un canalizador que la elite no logró yo le sugiero que los dejen su micrófono sin volumen porque los voy a estar preguntando compadre balón parto por ti a ver yo creo que esa es la situación tenemos una elite que ha sobre polarizado en parte para tratar de canalizar algo que no entienden el problema acá es un problema más de nombres y de portación de apellido y portación de trayectoria y de clase social que de ideología te doy interrumpa pero eso en los representantes de la convención constituyente se atomizó completamente voy a eso yo creo que la convención tiene un gran activo que tiene que ver con su alta legitimidad la mantiene todavía hay una hay una translocación de la esperanza en chile los sectores que hasta hace muy poco estaban muy poco digamos optimistas hoy muestran un optimismo mucho mayor nosotros hicimos testeos digamos con encuestas antes y después de la elección de constituyentes y el resultado de la constituyente genera un boost de legitimidad sectores populares y medios y al mismo tiempo asusta a la élite mi impresión es que la legitimidad descriptiva que logra la elección de constituyentes incorporando mujeres incorporando pueblos indígenas y abriendo el sistema genera un piso de legitimidad que el sistema político hoy no tiene y ese piso de legitimidad más allá de los problemas de funcionamiento de instalación más allá de la estridencia de algunas y como los medios muchas veces también muestran digamos como lo más estridente de la convención me parece que en la medida que pase el tiempo que se vayan conociendo hay una entrevista a Hernán Larraín ayer por ejemplo muy interesante donde él habla de que la cosa está empezando a funcionar y que hay que darse tiempo Patricia Pollin se acaba de argumentar lo mismo yo creo que hay que darle tiempo y hay que sacarle un poquito de presión a la convención Sí Norietto cuéntanos tú ¿tú ves la convención como un canalizador efectivo o no suficiente? A ver yo creo que es temprano todavía para saber creo que luego de un caos inicial muy fuerte hoy día tenemos un poco más de orden al interior de la convención al menos ya está formada esta mesa ampliada ya se han formado las comisiones y en general en este tipo de órgano el trabajo ocurre en las comisiones no en el pleno entonces ahora podría empezar a funcionar el trabajo como real ya que están armadas las comisiones y yo creo que hay que darle tiempo todavía para saber cuál va a ser el resultado a ver como decía yo creo que uno de los mayores problemas en Chile es el de la desconfianza y esta especie como de recomienzo que nos ofrece la nueva constitución yo creo que abre una oportunidad de re-legitimar al sistema político una renovación que yo creo que hacía falta el sistema político chileno estaba muy dominado por las generaciones que fueron relevantes en la transición y yo creo que esto puede contribuir a ganar algo de legitimidad y confianza en el sistema político pero yo creo que va a ser un proceso muy difícil sin duda y que es muy posible yo veo difícil que volvamos a los niveles de confianza que tuvimos no sé en los 90 o sea yo creo que por todas las cosas que hablé en mi presentación tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo de más distancia con las instituciones y con la política y que es muy posible que vamos a seguir eligiendo gobiernos y quitarles rápidamente el apoyo y por lo mismo tenemos que diseñar instituciones que ojalá puedan funcionar en un mundo de menos lealtades con las instituciones y con la política eso yo creo que es parte del desafío pero yo creo que hay que tomar como un hecho la causa que vamos a vivir en un mundo mucho más crítico Ahora ahí Lorete Juan Pablo tengo dos preguntas de Eduardo Ricci y Claudio Toro y que creo que son interesantes porque la pregunta es ¿podríamos acostumbrarnos a vivir en un mundo donde el poder está mucho más atomizado donde las elecciones son más impredecibles donde los gobiernos son más más susceptibles a cambios de la opinión pública pero ¿cómo se articula una política que hasta ahora confiábamos en manos de la capacidad de los partidos de hacer coaliciones? ¿Cómo va a ser esa nueva política? Y dentro de eso me gustaría ser más específica y preguntarle si ustedes esperan en la elección parlamentaria de fin de año una composición similar a la que vimos en la convención o una vuelta a ciertas coaliciones quizá nuevas pero coaliciones en fin Parto por ti Lorete A ver yo creo que lo que ocurra en el próximo congreso va a depender radicalmente de si finalmente se permite o no que vayan las listas de independientes como ocurrió en la convención o sea el resultado de la convención habría sido muy distinto si no se hubiese permitido conformar listas de independientes esta es una cosa que es un poco anómala en el sentido que la lógica de un sistema proporcional como el que nosotros tenemos y bajo el cual se eligió de la convención es que uno es que uno tiene coaliciones que tienen un programa que comparten un programa que es público y conocido y por lo tanto el voto que uno le da a uno se puede traspasar a otro integrante de esa lista y eso es mucho más dudoso en el caso de grupos de independientes y eso produjo este ingreso gigante de estos grupos independientes de esto ya lo hemos visto ya lo vimos en la convención esas mismas listas son mucho más frágiles exacto son mucho más frágiles y yo pienso que el sistema político los partidos se dieron cuenta de que en el fondo aceptar eso es su suicidio para el congreso y por lo tanto yo pienso que eso no va a ocurrir y es posible que el congreso que se elija se parezca quizás sea algo no tan parecido al congreso actual un poquito más cercano a la convención pero no como la convención porque el sistema proporcional sin las listas de independientes no lo va a permitir y es interesante cuando uno mira la elección de mayo si uno compara los resultados de la elección entre los constituyentes los alcaldes y los concejales los resultados son sumamente distintos y de hecho si uno mira la elección de concejales es mucho más parecido a la vieja política de los tres tercios entonces no es nada de obvio que la elección del próximo congreso vaya a ser más parecida a la de la convención que lo de que por ejemplo la elección de concejales muchas gracias Loreto Juan Pablo me gustaría que sumas un poquito tú a eso que también lo tocaste en tu presentación Sí yo creo que la a ver creo que la crisis no no se mide en en cuánto partido y cuánto independiente vamos a tener en el congreso si miramos por ejemplo la elección de constituyentes el 50% de los constituyentes electos en listas de partidos eran independientes o sea los partidos hace años que están desesperados buscando independientes para poder renovarse y para poder mantener sus cubos entonces aunque tengamos un congreso solo compuesto por liderazgos partidarios esos liderazgos partidarios son bastante díscolos son caciques territoriales en 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 los retiros de fondos previsionales eso fue un ejemplo claro de que en ciertos momentos tampoco estas estructuras partidistas estaban pudiendo ordenar su gente exacto entonces yo no sobreinterpretaría digamos o no le daría tanta prioridad a algo que en cierto sentido es cosmético hoy digamos por la entidad que tiene la ilegitimidad del sistema partidario algo que a mí me gustaría decir es lo siguiente y vuelvo digamos sobre sobre el tema de la convención los mercados funcionan anclados a instituciones legítimas Adam Smith hablaba de las reglas no contractuales de los mercados el problema que tenemos en Chile el problema que tienen las empresas chilenas hacia adelante es que las reglas de juego del mercado están ilegítimas y lo primero que hay que hacer es ganar legitimidad para poder asentar un nuevo orden de reglas Don Pablo déjame que te pregunto un poco porque las consideras ilegítimas porque están desbordadas piensa por ejemplo en o sea de nuevo lo veo todo el tiempo en términos de territorio tomas de terreno informalidad criminalidad organizada corrupción a nivel local entonces uno puede diseñar y el parlamento puede diseñar normas a nivel legislativo pero esas normas bajan bajan de forma muy despareja y se desbordan muy rápido en contextos de poca legitimidad del estado y del sistema político entonces la prioridad fundamental más allá de la composición del congreso hoy es ir restituyendo y esto como decía Loreto va a llevar tiempo ir restituyendo confianzas y cohesión social para legitimar un nuevo set de reglas que permita a los mercados operar ahora la pregunta del millón ahí es cómo porque de alguna manera ese es un proceso ya no me gustaría irme más al tema internacional es un proceso que es bien o sea que no sé si ustedes tienen algún ejemplo de un país que haya logrado hacer ese tránsito desde un estado e instituciones de legítima desconfianza a la inversa acá Horacio Caperán que está con nosotros nos pregunta en el fondo sobre este tema y nos pregunta si de alguna manera estamos peor que el mundo o podemos pensar quizá que estamos en un estado intermedio que es reversible Loreto quizá parto contigo a ver yo creo cómo se hace esto es súper difícil y vienen años difíciles creo yo y quizá buenos años en que va a ser complejo un cambio constitucional y un cambio del pacto social es muy difícil de hecho si uno mira la constitución del 25 se demoró hasta el año 32 estar instalada entonces incluso históricamente es un proceso que es largo y difícil yo creo que sí hay que hay que tomar como un hecho de la causa que vamos a avanzar hacia un estado más fuerte más regulador y con más redistribución como les comentaba nosotros tenemos niveles bajos de redistribución yo creo que hay una demanda que va a tener que tomarse que es por más redistribución eso sin lugar a duda y yo creo que el tema ahí es que las mismas cifras que tú mostrabas digamos ratifican la idea de que las personas quieren avanzar vía los doctores son menos desconfiados las personas que tienen buenas ideas son en el fondo muy premiadas a nivel de confianza y para eso entra crecimiento crecimiento que te permite en el fondo fortalecer todos esos sectores de la sociedad un estado redistributivo muy fuerte tiende a estar asociado muy bajo crecimiento es como una trampa en sí mismo pero nosotros estamos muy lejos de un estado redistributivo muy fuerte yo creo que hay mucho espacio para crecer en redistribución sin sacrificar del todo el crecimiento económico como les mostraba nosotros somos de los países que menos redistribuyen toda la OECD entonces yo creo que eso hay que tomarlo como un hecho de la causa es imposible políticamente no crecer en los niveles de redistribución y entonces por lo tanto yo creo que el foco más que en pelearle a eso hay que hacerlo hay que ponerlo en buscar los mejores mecanismos para que la recaudación de más recursos para el estado esté hecha a través de mecanismos que sean eficientes que funcionen bien y que el gasto público sea esté usado de buena forma o sea tú planteas que un estado redistributivo eficiente podría ser uno de los caminos para empezar a re-legitimizar todo nuestro sistema yo creo que sí o sea yo creo que no es imposible pensar que vamos a mantener los niveles de redistribución que tenemos eso no se sostiene políticamente por ningún lado yo creo que ni los grupos de derecha hoy día sostienen esa posición entonces yo creo que es un hecho de la causa Juan Pablo tú nos querías sumar otra cosa que el fondo también podría ayudar en el sentido de las soluciones mira yo creo que algo que de nuevo estamos viene de de un trabajo de campo que estamos haciendo con comunidades en situación bastante vulnerable socialmente yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir lo que acaba de decir Loreto el único matiz o la único el único complemento que haría es dos cosas hay mucho para mejorar y esto es subrayo lo que dijo Loreto en términos de la calidad del Estado no es sólo impuestos es cómo se usa la recaudación cómo se ejecuta el gasto y ahí hay mucho para mejorar y tiene que ver con esto que yo en algún momento mencioné de la crisis del Estado y hay mucho ahí para hacer y lo segundo es cuando uno escucha a las comunidades que están en una situación muy complicada que están enrabiadas y que hoy están esperanzadas en el proceso constituyente lo que escucha es bastante moderación en las demandas la gente no está esperando digamos una caída del Gini de 10 puntos la gente no es esa la métrica la métrica es vivienda con agua potable la métrica es un poco mejor la salud ¿no? compadre quizá lo interesante lo que dices tú es que ese trabajo de campo en el fondo te refleja una moderación que no se ve en el discurso público porque estas élites están llevando hacia unas demandas que parecen mucho más complejas que esas exactamente y si miremos los resultados de la primaria en cierta medida ganan también liderazgos relativamente moderados en términos de y liderazgos más bien positivos hacia el futuro a mí me parece que ahí hay una lógica para entender y una clave para entender obviamente en un contexto donde hay mucha gente que no vota y la gente que está más desaflectada todavía no se ha incorporado digamos al sistema pero hay una lógica para entender un poco mejor lo que la ciudadanía está demandando pero acá no estamos viviendo una revolución social no hay una demanda por una revolución social hay una demanda por mejoras de ciertas condiciones ahora dado que tú lo mencionaste Juan Pablo y también me lo mencionó Rodrigo Valdés en las preguntas me gustaría irme a los escenarios políticos como ustedes los leen las primarias cambió para algo su percepción la reciente primaria con respecto a cómo iba ahí el proceso los líderes que ahí fueron elegidos a juicio de ustedes responden a estos parámetros y estas tesis que ustedes nos están planteando o para ustedes fue una sorpresa lo que ahí ocurrió en términos de participación y de las personas elegidas parto por ti Loreto a ver yo concuerdo con Juan Pablo que se optó por versiones más moderadas proyectos más moderados y de hecho proyectos los dos candidatos que ganaron son candidatos que juegan dentro de las instituciones y eso yo creo es tremendamente importante tener la seguridad de que estamos dentro del marco de las instituciones eso a mí me parece fundamental son personas que ambos están por los acuerdos y yo creo que eso es consistente con una ciudadanía que es más bien moderada y razonable y al mismo tiempo son candidatos que representan renovación cada uno en su sector son generaciones más jóvenes como dije antes yo creo que a ver en parte porque tuvimos una dictadura larga y hubo grupos que estuvieron esperando el poder mucho tiempo y una vez que llegaron no lo soltaron más hubo muy poca renovación en las cúpulas políticas en Chile durante la transición uno todavía piensa así como en la concertación joven son personas como no sé pues Claudio Rego que ya no tienen mucho de joven digamos entonces ahora está llegando realmente ya la renovación y yo creo que eso es muy positivo le da rostros nuevos y eso puede generar avanzar hacia relegitimar al sistema político yo creo que a ver los dos candidatos la van a tener difícil sin duda va a aparecer alguien por la izquierda no es obvio que el PC vaya a apoyar a Boric más aún cuando uno ve los cuchillos que están saliendo al interior de la convención entre el PC y el Frente Amplio bueno la situación de Proboste que está como apretada por los dos lados CAS por el otro lado yo creo que claro y sobre todo con lo fluido que está todo es súper difícil saber qué va a pasar pero ninguno de estos dos candidatos la va a tener fácil pero sí yo creo que dan esperanza de un futuro institucional y de renovación que pueda ayudar a reducir la desconfianza ahora Loreto y me paso Juan Pablo uno de los grandes temas de esta semana y de la semana pasada fue si efectivamente son rostros nuevos con programas antiguos o son rostros nuevos con ideas nuevas hoy día de hecho hay una columna en el Mercurio que se llama Izquierda y Derecha Zombies de Cristian Barque en donde plantea o pregunta más bien cuál Boric va a ganar el Boric los brazos abiertos que viene con una propuesta nueva o el Boric el puño arriba militante te pregunto Juan Pablo ¿tú crees efectivamente que hay una renovación en las caras que viene acompañada con una renovación de la política o más bien son caras nuevas que están reflotando proyectos o ideas ya probadas por decirlo de una manera? No tengo una respuesta clara para eso todavía creo que la elección está sumamente abierta y concuerdo de nuevo con lo que planteaba Loreto pero de nuevo vuelvo a un punto un poquito más general yo creo que la próxima presidencia y el próximo congreso hay que deberían ser vistos como un proceso de transición hacia un nuevo orden constitucional ¿no? Es básicamente housekeeping hasta que se instale la nueva constitución y en ese sentido me parece que es importante que quienes han logrado digamos ganar las primarias son liderazgos que apostaron a la institucionalidad ¿no? Creo por otro lado digamos que la dinámica fundamental del cambio político que estamos viendo en Chile nos faltan datos nuevos del CERVEL el CERVEL demora mucho en entregar los datos de las elecciones pero con los datos que tenemos y con la evidencia que pudimos ver el motor de este cambio tiene que ver con la incorporación de jóvenes a la política y jóvenes de sectores medios medios bajos durante años en Chile nos quejamos de la baja participación electoral y de que los jóvenes no estaban ni ahí después los jóvenes empezaron a desafiar al sistema desde fuera en la calle y lo que estamos viendo es una institucionalización de la calle y esto es positivo es positivo porque institucionaliza el conflicto le da canalización y le da posibilidad de negociar con otros intereses en la sociedad parte de lo que Chile tiene que construir y esto tiene que ver con tu pregunta sobre cuál es la solución en Chile en estos últimos 30 años entre comillas el poder estaba sumamente concentrado y había gente que no tenía condiciones de sentarse a negociar en una mesa y sentarse a plantear sus demandas y necesidades este proceso de institucionalización difícil complicado desprolijo eventualmente abre la posibilidad de que con el tiempo empecemos a tener procesos de diálogo y de concertación social más productivos no sólo para los sectores populares sino también para los sectores empresariales para mejorar el modelo lo que dices tú en el fondo es que esta gente que estuvo en la calle en una primera instancia y está entrando un sistema donde puede canalizarlo ahí Loreto me gustaría pedirte porque además sé que tú has investigado el tema de la relación entre el voto y la educación de las personas o el proceso educativo ¿Puedo antes responder la pregunta de generacional? Claro Sí, perdón que hay a ver yo creo que nuestros nuevos representantes más jóvenes sí tienen algunas diferencias respecto de los menos jóvenes bueno primero están muy inmersos en esta lógica antiélite y tienen una preocupación por los temas de género temas de pueblos originarios y temas de recursos naturales medio ambiente muy muy fuerte y yo creo que eso sí es nuevo en la política chilena esto también se ha observado en muchos otros lugares y sí me gustaría hablar más allá de nuestros electos de la población general y el cambio generacional cuando uno miraba hasta hace pocos años las diferencias políticas de los más jóvenes con las personas mayores en general no había gran diferencia en términos de interés en la política en términos de ideología sí se observó que los jóvenes votaron mucho más por Beatriz Sánchez y yo lo interpreto en la lógica de renovación y un sentimiento anti-establishment y había diferencias en los temas valóricos no sé por matrimonio igualitario qué sé yo pero luego del estallido aparece una diferencia que es muy muy fuerte entre los jóvenes y las personas mayores respecto de la justificación del uso de la violencia como forma de conseguir cambio de la sociedad eso es una diferencia radical es un tema que no había aparecido antes porque esto no era tema en Chile digamos el sentido Loreto de que la gente joven justificó mucho más fuertemente el uso de violencia para lograr cambios versus las generaciones mayores así exactamente exactamente una justificación o sea de hecho solo la mitad del grupo más joven dice que nunca se justifica hacer destrozos o barricadas comparado con no sé el 80% de las personas mayores pero eso no es peligroso pensar que la generación en el fondo que va a elegir los representantes que viene y la generación que viene considera que la violencia es un camino para lograr lo que uno quiere eso no es un motivo de preocupación más bien más que un como decía Juan Pablo que estaba más optimista de que esto se pudiera canalizar o sea si los votantes nuevos están en con esa con esa disposición tenemos un problema los años que vienen yo creo que es preocupante sin duda es preocupante yo creo que la mayor virtud de la democracia es que nos permite resolver nuestros conflictos de forma pacífica contar cabezas en vez de cortarlas decía Bobbio yo creo que eso es tremendamente peligroso cuando se empieza a justificar el uso de la violencia esto introdujo diferencias radicales entre los más jóvenes y las personas mayores en el apoyo al estallido social y esto introdujo mucha tensión al interior de la familia yo me imagino que muchos de ustedes tienen casos de un sobrino un hijo con posiciones muy distintas a las de los papás y yo creo que este tema como dice Marily es tremendamente preocupante yo pienso que es fundamental que en una democracia exista una conciencia y una seguridad de que descartamos la violencia como forma de hacer cambio así que creo que aquí tenemos un desafío importante en convencer a la población y en especial a los jóvenes de que la democracia si tiene la capacidad de hacer cambio y de hecho lo hemos visto como al final a través de procesos electorales estamos produciendo muchos cambios desde el país el lápiz y el papel tienen más fuerza quizás que las balas esperemos Juan Pablo te dejo el micrófono Néstor porque tengo la impresión que quieres contestarle no, no, no contestar yo creo que la violencia nunca es justificada y no debe justificarse nunca pero me parece que hay que entender de dónde viene ¿de dónde viene? viene de años en los cuales hablamos de la política de los consensos de los acuerdos y lo que eso connotaba para la sociedad eran que eran acuerdos excluyentes que los dejaban fuera y la violencia no es de octubre del 2019 hay un ciclo largo de protestas en Chile que empieza a principios de los 2000 y que va escalando donde la ciudadanía de alguna manera entiende que la única forma de presionar por cambios es la disrupción porque dentro del sistema no pueden ¿no? entonces hay que entender que esta violencia que explotó en octubre digamos y que desbordó todo en octubre tiene que ver también con un aprendizaje en el cual parte de la población que se moviliza siente que no tenía entrada en el sistema y que la única forma que tenía de incidir en la política pública era rompiendo todo en las calles entonces desde esa perspectiva a mí me parece importante que parte por lo menos de la ciudadanía hoy esté apostando como no apostó este tiempo como no apostaron generaciones previas a la vida institucional Ahora estamos llegando al fin muy interesante quiero además decirle a los auditores que la presentación y el video de todo esto va a estar disponible después de que termine pero me gustaría terminar con una pregunta más que una pregunta una recomendación a mí me gustaría saber ustedes que están leyendo revisando viendo lo último que hay para entender este votante nuevo chileno estas nuevas generaciones o o estos fenómenos políticos que nos recomiendan a las personas leer y mirar que tenemos que fijarnos de manera de poder ir sintonizando crecientemente con esto parto por ti Loreto puede ser libros series películas papers indicadores lo más amplio posible pero para algo que nosotros nos quedemos digamos de alguna manera y podamos decir vamos a seguir entendiendo el tema a ver yo creo que lo digo yo porque Juan Pablo no lo va a decir yo creo que el libro de Juan Pablo es un tremendo aporte para entender parte de la crisis y yo quiero recomendar un libro que es más antiguo este está hoy día en la antáctica te lo despachas de 24 horas solo quiero decirlo esto no está bonificado Juan Pablo en verdad no me lo pido pero y yo quiero recomendar un libro que es mucho más antiguo del año creo que 45 de Karl Popper que se llama la sociedad abierta y sus enemigos que tiene una visión muy interesante sobre el rol de la democracia y que de alguna forma nos ayuda también a entender que parte de las discusiones que tenemos hoy día son discusiones que son propias de la humanidad de hecho hay una parte que a mí me me da mucha risa que Popper comentaba que incluso Platón en su época ya se quejaba del sufrimiento y el malestar que era resultado del individualismo o sea muchas de estas cosas son constantes y realmente antiguas y yo creo que ese libro lo muestra muy bien Gracias Juan Pablo Sí siguiendo con recomendaciones viejas y gracias Loreto por la referencia pero a mí me encantaría me gustaría recomendar un libro de Karl Polany que se llama La gran transformación pensando en que acá hay gente digamos interesada en el funcionamiento de los mercados creo que es un libro es un historiador económico que trabaja sobre la crisis de 1870 y que de alguna manera digamos destaca la importancia de la implicación institucional de los mercados y como crisis como la que hoy tiene Chile se generan y que eventualmente que es que posibles soluciones hay a eso las soluciones son políticas no son no son técnicas no son y son de incorporación política no son no son soluciones técnicas ni meramente de economía y la otra recomendación que me gustaría hacer y es una invitación también es salgan a terreno todo esto digamos todo lo que hay que aprender está a 20 cuadras del barrio alto si tienen temor puedo acompañarles feliz de llevarlos y hacerlos parte de algún trabajo de terreno que estamos realizando buena parte de lo que hay que entender hoy de parte de la elite está muy cerquita aunque pasamos muchos años sin ver muchas gracias muchas gracias Juan Pablo muchas gracias Loreto y yo me voy a permitir también hacer una recomendación después de escucharlo a ustedes hay una página que se llama constituyente.tv donde se transmite en directo las comisiones de la constituyente si ustedes van a esa página abajo están las comisiones en directo uno puede elegir cuál comisión puede seguir y dos veces a la semana está el pleno si bien los plenos son probablemente más estridentes como decía Juan Pablo en las comisiones abajo uno puede pinchar en directo y creo que tener eso prendido algunos minutos al día mientras uno está haciendo otra cosa te permite un poco entender y ver cómo está articulándose ese proceso está la página muy bien armada de muy fácil acceso así que con eso bueno le doy el pase a Andrés muchas gracias por la conversación recuerden a todos los que nos han seguido que esto queda grabado tanto en la página de Frontal Trash como en la del diario financiero la pueden revisar ahí todas las veces que quieran muchas gracias a todos gracias Marily Loreto Juan Pablo muchas gracias por su tiempo fue una tremenda presentación y conversación con ambos ha sido realmente un privilegio contar con su conocimiento opiniones y experiencias y no pudimos elegir a mejores panelistas hoy día Marily muchas gracias por tu conducción intervenciones obviamente que sin ti esto no habría sido posible y como estamos recomendando libros me tomo también la patudez siendo quizás menos indicado acá pero también de recomendar el tercer pilar el tercer pilar de un economista que escribe de una perspectiva histórica muy interesante es un gran ancla con mucha historia y que habla básicamente de la importancia del tercer pilar que es la comunidad en conjunto con el estado y el mercado tremendamente interesante al menos para mí es de los mejorcitos que he leído aparte de libros con Pablo en los últimos últimos años últimos 12 meses así es que en nombre de Frontal Trust y el diario financiero muchas gracias por la participación hoy día y nos complace mucho poder generar conversaciones y análisis sobre temas públicos que son la base los cimientos de lo que es el desarrollo y eso nos modía siempre para seguir con estos webinars estén atentos volveremos el próximo mes a invitarlos con alguna nueva idea en este entorno de temas públicos muchas gracias a todos y que tengan un excelente día